Este lunes 20 de mayo venció el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial del INE, el cual inició el pasado 9 de febrero. En el caso de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, se realizaron en todo este tiempo 5,136 trámites. Y esto consistía nada más en la reimpresión de credenciales vigentes que estuvieron dañadas, robadas o perdidas. Es decir, ahí ya no se le cambiaba ni la foto ni ningún dato. En el caso de la Junta Distrital 02, este último día se recibieron en el módulo del Centro Comercial Costera 125, un total de 125 solicitudes. Aquellos que pidieron esta reimpresión tienen hasta el 31 de mayo para recoger sus credenciales. Ya que el 1 de junio haremos un resguardo de las credenciales para que puedan ser entregadas hasta después de la jornada electoral. Ambas vocales de las juntas distritales 02 y 04 respectivamente indicaron que el próximo 27 de mayo al 31 se realizará el proceso de entrega de papelería a los presidentes de cada casilla para que el domingo 2 de junio estén listos para el proceso electoral. En el caso del Distrito 02 serán un total de 477 casillas, de las cuales 6 son especiales. Y en el Distrito 04, 554 casillas con 7 especiales. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.